En 2024 se renovará la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ahí el panorama para la oposición es complejo porque es un bastión de la izquierda desde 1997, cuando se realizó la primera elección popular de este cargo. En la Ciudad de México, a diferencia de la contienda presidencial, Morena aún no perfila a sus aspirantes para suceder a Claudia Sheinbaum, mientras que el PAN, PRI y el PRD acumulan una lista de posibles candidatos quienes ya han alzado la mano. De parte del PAN, las senadoras Kenia López, Xochitl Galvez, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, ya han mencionado su interés por gobernar la capital, así como el alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, del PRI. Mientras que el PRD ha nombrado como sus posibles candidatos al diputado local Víctor Hugo Lobo y a Alfaelia González, alcaldesa de Tlalpan. Desde el oficialismo, quien enlistó a posibles candidatos fue el presidente López Obrador. El 5 de septiembre mencionó en conferencia de prensa a Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Martí Batres, secretario de Gobierno capitalino. Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa. Y a Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT. Una encuesta publicada por De las Heras en diciembre colocó a Morena con 66% de las preferencias para gobernar la Ciudad de México. Y reveló que solo el 7% de los entrevistados cree que ganará el PAN, y el 6 y el 4% piensan lo mismo del PRI y el PRD respectivamente. Otra encuesta de El Financiero de noviembre mostró que independientemente de quién sea él o la aspirante de Morena suma 45% de las preferencias electorales. Le sigue el PAN con 25%, el PRI con 14%, PRD apenas con 4% y Movimiento Ciudadano 6%. Según este sondeo, la alianza entre el PAN, PRI y PRD suma 43% de las votaciones. En cambio, una candidatura conjunta entre Morena, los partidos Verde Ecologista y del Trabajo acumula 48%. La senadora Xochitl Galvez, que comenzó su carrera política con el PAN en el sexenio de Vicente Fox, es la mejor posicionada para abanderar una alianza entre el PAN, PRI y PRD, de acuerdo con la encuesta de noviembre de El Financiero, donde obtuvo 27% de preferencias. Le sigue con 11% Adrián Rubalcaba, quien ha gobernado Coajimalpa tres veces con el PRI. Su gestión fue criticada en octubre de 2020 porque empleados de nómina de la demarcación fueron relacionados con actos delictivos, por lo que la Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México pidió su comparecencia ese año. Santiago Taboada registró el 10% de las preferencias en la encuesta de El Financiero. La gestión del panista en Benito Juárez ha sido cuestionada porque la Fiscalía Capitalina encontró que el esquema de corrupción inmobiliaria en la alcaldía que permitió la operación del llamado cartel inmobiliario abarca cuatro administraciones panistas, incluida la suya. La senadora del PAN, Kenia López, y la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, ocupan los últimos lugares como posibles aspirantes de la alianza PAN-PRI-PRD, con 8 y 9% respectivamente. A Lía Limón le han cuestionado el origen de su patrimonio. En 2021, sin embargo, informó que la funcionaria cuenta con múltiples bienes inmuebles ubicados en las zonas de mayor plusvalía de la Ciudad de México, mismos que fueron obtenidos mediante donación. Aunque por parte del oficialismo, el presidente López Obrador nombró como posible candidata a Rosa Isela Rodríguez. La exsecretaria de Gobierno de Sheinbaum dijo en mayo en una entrevista con los periodistas para, sin embargo, al aire que está concentrada en su labor como secretaria de seguridad y no puede distraerse en otras cuestiones. Por su parte, el secretario de Gobierno capitalino, Martí Batres, negó a finales de noviembre que actualmente esté concentrado en buscar la candidatura, aunque reconoció que no es malo tener aspiraciones políticas rumbo a 2024. La alcaldesa de Iztapalapa de Morena, Clara Brugada, dijo este mes en entrevista para, sin embargo, al aire que no son los momentos para buscar una candidatura, pero indicó que si llega a ser considerada para competir por el puesto, lo hará. Los políticos morenistas con mayor aprobación para gobernar la capital, de acuerdo con la encuesta del financiero de noviembre, son el secretario de Seguridad Pública capitalino Omar García Harfush, quien ya ha descartado que buscará el cargo y Clara Brugada con el 36 y 32 por ciento de aprobación respectivamente. Le siguen Rosa Isela Rodríguez y Martí Batres con 31 y 30 por ciento. Un saludo.